¿Qué pasa con el gobierno federal? Las policías locales siguen sin estar bien preparadas, siguen siendo humilladas por los delincuentes. Estas imágenes en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, las vimos, un policía municipal fue golpeado, desarmado, humillado por un joven tras un incidente de tránsito en la carretera México-Coautla. El joven intentó, todo esto porque le habían quitado su credencial de elector, el joven intentó disparar al policía con el arma de cargo del oficial, una suba ametralladora, pero como vimos, pues o no estaba cargada o no funcionaba. La Procuraduría de Justicia del Estado de México informó a Imagen Noticias que estos hechos ocurrieron el domingo a las seis de la tarde en el municipio de Cocotitlán. El compañero de la identificación que le falta, mi compañero Peña. No, no, este, no quieren aflojar a estos güeyes. Están haciendo pendejos para que ahorita vengan sus compañeros y, 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 y va a volver madres. Después de haber participado en un hecho de tránsito, los policías municipales que viajaban en la patrulla 21-784 le quitaron una credencial al conductor del automóvil azul, identificado solamente como Peña. Si quieren avanzar, pues también nos vamos a avanzar, hijos de su puta madre. Al no devolverle la credencial, los jóvenes que viajaban con Peña impidieron el paso a la patrulla y Peña comenzó a pelear con el policía, a quien desarmó. ¡No, no, 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 no. Dale un tiro, 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 dale un tiro ya. Después le disparó, pero el arma no funcionó, por lo que el policía pudo huir. Dale un tiro, güey. No, dale un tiro, no, dale un tiro. La Procuraduría de Justicia del Estado de México informó a Imagen Noticias que ya inició la averiguación previa para dar con los agresores del policía, quienes se fueron en un Passat color azul, placas MPR 3012. Es un hecho aislado, sí, sin duda lo es, pero ¿cuántos hechos aislados seguimos viendo, seguimos registrando prácticamente todos, todos los días? ¡Gracias!